Agradezco a su señoría. Mi nombre es Elvia Olivia Reyes Macedo, abogado particular defensor privado, cédula profesional número 23897, debidamente registrada ante este honorable tribunal, con domicilio en calle privada Narciso Mendoza, número 16, Colonia Pradera. Asimismo, autorizo para recibir notificaciones vio correo electrónico en olireyes.com. Como abogado defensor, señalo que lo aportado por el Ministerio Público en su argumentación en contra del C. Daniel Rivera Ramos, en el cual menciona que la acusación hecha por la representación social, en virtud que supuestamente ha cometido un delito, refiero que éste tiene falta de fundamentación legal y motivación en el cual demuestro, mediante términos que disponen del artículo 176 del Código Procesal Penal, ya que no especifica qué delito fue cometido. Asimismo, hago mención que mi defenso fue detenido ilegalmente por los elementos policíacos, ya que con las pruebas que sirvieron para hacer la acusación, no llevaron a cabo el procedimiento de embalaje señalado en la ley adjetiva en mención, ya que como se acreditará con las pruebas que se ofertarán en el momento procesal oportuno, en el cual hago mención que el vegetal verde, con las características de marihuana, fueron sembrados por los elementos policíacos. Luego, entonces, resulta una detención ilegal hacia mi defenso. Por lo que solicito sea desestimada dicha solicitud, asimismo no omito hacer mención que opera el principio de presunción de inocencia. Aunado a lo anterior, la supuesta dosis encontrada no rebasa de los límites establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud en su tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal inmediato, de la cual se entiende que el narcótico en mención está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, ya que la cantidad que supuestamente portaba el imputado es menor a 5 gramos del vegetal conocido como cannabis satibia o también llamado marihuana. Por lo tanto, la cantidad prevista en la Ley General de Salud no puede ser considerada como narcomenudeo, ya que no rebasa los límites previstos en la ley. Por lo tanto, solicito la inmediata libertad de mi defenso o en su defecto le sea fijada una caución de acuerdo a las posibilidades socioeconómicas, así como un examen socioeconómico, ya que no cuenta con los recursos suficientes necesarios. Gracias.